Los casos de coronavirus siguen aumentando alrededor del mundo. En la ciudad de Nueva York, más del 15% de las pruebas dieron positivas durante la última semana de acuerdo con las cifras del Departamento de Salud. Contagios que podrían ser el resultado de una subvariante del Omicron, explicó a la Voz de América la doctora Dadilia Garcés, especialista en epidemiología. B4 y la B5 son en estos momentos las variantes que se encuentran con mayor dominio en Estados Unidos. Sin embargo, la que más nos tiene preocupados es la B5. Subvariantes provenientes de Sudáfrica que mantienen características similares a las del Omicron. Y lo que ha llamado la atención es que a pesar de que las personas han padecido otras subvariantes de Omicron, se han reinfectado con estas nuevas subvariantes B5 y en muchos casos han llegado a tener síntomas bastante severos. Así que la inmunidad que se ha generado por enfermedad previa está demostrando en estos momentos que no funciona con estas nuevas subvariantes. Las autoridades sanitarias en la ciudad de Nueva York siguen de cerca el aumento de los casos de COVID-19. Esto mientras los líderes locales indican que es fundamental mantener los puestos de pruebas de coronavirus disponibles de manera gratuita. El llamado surge después de que han disminuido medidas de mitigación de contagios como el uso obligatorio de las mascarillas. Pienso que la gente debe seguir usando mascarilla. Sí, así como yo siempre lo estoy usando, ya sea en los buses o trenes, no dejo de usarlo. Antonio Aguilar vive en Nueva York y está vacunado, algo que sigue evitando consecuencias serias, indicó la doctora Garcés. Las hospitalizaciones están aumentando, pero el número de casos en cuidados intensivos no. Es decir, que las vacunas, a pesar de que no son específicas para Omicron, están cumpliendo su misión de proteger a la población. Asimismo, se espera que para este otoño se actualice la vacuna para ser más efectiva contra estas variantes, que por ahora René Ponce trata de evitar. Siempre ando con mi mascarilla y evito estar en lugares con mucha gente. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. ¡Gracias!